La soledad que me envuelve en tu corazón encendiendo en mi alma el fuego de tu amor le caló en la bruma de tu alma echa mi ilusión gritando tu nombre paró en mi cuerpo de tu alma en mi frente solastro es un fantástico recuerdo de lo que hace mi muerte pésimo a tu sombra y mi amor te nombra buscándote a que salga y se hace así que salga y se hace así no vendrás ni sin embargo en su vida mi amor quiero olvidarte quiero olvidarte porque sos la mi ilusión vendrás y yo esperándote estoy viviendo con la fe del que ama como yo mi amor y a mi hora de ti son caricias de ayer adelante mi buen corazón en la ansiedad de tener este cuerpo aquí mis manos en el vacío te atarán buscando y en medio oeste y en medio oeste silencio atroce mi alma me brilla parece estacionar pero no es nada y el muro es estacion es un fantasma el recuerdo de lo que hace muere pésimo a tu sombra y mi amor te nombra y mi amor y mi amor buscándote a que salga a que salga y se hace así no vendrás ni sin embargo porque salga mi amor quiero olvidarte y no puedo olvidarte porque sos toda mi ilusión no vendrás y yo esperando donde estoy viviendo con la fe del que ama como yo mi amor y 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 mi amor .. todo